Javier Martínez Y pues no sé Llegar lejos Es mi punto ¿Y tu peso? 70 kilos ¿En esa categoría querías? Me gustaría entrar en 65 Vale, muchas gracias Gracias Quienes Seguimos más Hay 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oye! 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 C-C-C, C-C, 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 C-C. C-C. ¡Suscríbete! 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 ¿ڈ好? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? Atención rodilla Ya esta rodilla Bu, 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 bu Bebo, bebo, bebo Te para No te paraste 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 ¡Llevo! ¡Llevo!